Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la organización del curso, todos los que lo han podido organizar y la invitación de nuevo a participar, sobre todo a los doctores y la doctora Vargas Lló. Y, obviamente, a los participantes de la mesa que han aceptado con tanto gusto participar en esta mesa de trastornos endoscópicos, o sea, motores esofágicos y su abordaje. Bien, lo hemos montado un poquito diferente para que sea un poco más interactivo y lo vamos a basar en dos casos clínicos en los que presentaremos un poco el caso de cada paciente y los expertos lo comentarán. Primero irá en orden el doctor Serra, del Hospital Vallebrón, como experto de motilidad, que nos hablará del diagnóstico del caso y, más o menos, de las opciones terapéuticas. Luego discutirá el doctor Hugo Uchima, de Canrutia, experto en endoscopia, que nos hablará de las posibilidades terapéuticas endoscópicas. Y, por último, la doctora Castro de Vallebrón, experta también en cirugía esofagógástica, nos hablará de la opción quirúrgica. Y, ya para finalizar el caso, el doctor Serra volverá a decirnos, en este caso concreto de este paciente, qué abogaría él por tratamiento y por qué. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con el primer caso clínico. Es un varón de 40 años, sin alergias, medicamentos desconocidas, hábitos tóxidos ni a ninguna enfermedad de interés. La enfermedad actual empieza dos meses atrás, dos años atrás, con una disfagia a sólidos, que progresa también a líquidos, con dolor retóxternal, regurgitación y una pérdida de 10 kilos de peso. Tiene un ECCAR score, como veis, de 10 puntos. Se le indica una gastroscopia en la que se encuentra un esófago que no está dilatado, no es tortuoso, tiene un poco de retención líquida que se puede aspirar. Y el endoscopista hace referencia a que le parece apreciar unas ondas terciarias que podrían sugerir un trastorno motor. Así como una zona de dificultad al paso del endoscopio a 40 centímetros de la arcada dentaria, que supera con una sensación de escalón. La unión esófago-gástrica es normal, situada a 42 centímetros, y se aprovecha para hacer unas biopsias de esófago que son normales. El esófagograma, que tenéis aquí a la derecha, viene informado como una discreta dilatación en su porción media, con aparición de ondas terciarias en esófago distal, como ya indicaba el endoscopista, y un afilamiento en cardias en cola de ratón. Ante estos hallazgos, se solicita una manometría de alta resolución, que informa de un esfínter inferior con una presión de 19 milímetros de mercurio sin relajación, con un esfínter superior normal, y con una pampresurización esofágica en cuerpo. El test de degluciones múltiples y de sobrecarga muestra pampresurización. Muy bien. Vamos a ver este caso. ¿Se me oye por aquí por el altavoz? ¿Ahora sí? Vale, muy bien. Vale, gracias David por la presentación del caso. Por eso, resumiendo, nos encontramos aquí con un paciente varón de 40 años de edad y que tiene como síntoma principal disfagia de dos años de evolución. Aparte de la disfagia, el paciente presenta dolor, regurgitación y pérdida de peso. Todos estos síntomas, la disfagia, el dolor y la regurgitación, nos han de hacer pensar en una patología esofágica en primer lugar, ya que son síntomas de esófago. Siempre cuando sospechemos una patología, hemos de intentar situarla. Si el paciente tuviese náuseas, vómitos, plenitud, hablaríamos de una patología gástrica. En este caso, hablamos de síntomas típicos de disfagia, de patología esofágica, perdón. ¿Y cómo estudiamos la patología esofágica? Pues la patología esofágica hay que estudiarla en dos estadios. Lo primero de todo es descartar que haya una patología orgánica, que no haya un tumor, por ejemplo, o que no haya una estenosis que esté produciendo la disfagia. Por ello, la primera prueba a realizar será la gastroscopia y, si se hace una gastroscopia, dada la prevalencia que todos conocemos de esofagitis eosinofílica, también se deberían realizar biopsias escalonadas del esófago, en caso de que en la gastroscopia no hallásemos la causa de la disfagia, tal y como se ha hecho muy bien en este caso. Se pueden utilizar otros estudios, también estudios radiológicos, que pueden ser de utilidad, como el que se ha mostrado también en el caso. Cuando hemos descartado una enfermedad orgánica, el siguiente paso es hacer el estudio funcional. Y el estudio funcional, en el caso de nuestra paciente, pues fundamentalmente será una manometría, que puede ser bien una manometría de alta resolución o convencional, o puede ser una manometría con impedanciometría, que es una técnica que nos permite valorar al mismo tiempo el movimiento del esófago y cómo se mueve, cómo transita el bolo a través del esófago. Bien, en este caso, el estudio de organicidad, pues, descarta que no haya ninguna tumoración, descarta también que haya una esofagitis eosinofílica, y la radiología, pues, es muy sugestiva de un trastorno motor. Vemos que hay este afilamiento, que es simétrico, no hay dentaciones, no hay asimetrías, que nos podrían hacer pensar en un proceso tumoral. Es decir, que ya es muy orientativa de una posible acalasia. Pero el diagnóstico de la acalasia, para establecerlo, se debe establecer con una manometría. Hoy en día, la manometría, que se suele hacer en todos los hospitales, prácticamente en Cataluña y en España, es la manometría de alta resolución. Aquí os muestro una sonda de manometría de alta resolución, como la que utilizamos, por ejemplo, en Vallebrón. Veis que hay 36 canales, son estos anillos que vemos aquí de color dorado. Son 36 puntos de medición, separados un centímetro de distancia el uno del otro. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite crear un mapa topográfico de presiones, que es lo que vemos aquí. Es decir, aquí tenemos un mapa que va desde la faringe hasta el estómago. Si os fijáis, en reposo aquí al principio, lo que vemos son dos líneas verdes. Esto hay que interpretarlo como un mapa 3D. Es decir, cuando tenemos un color muy violáceo, lo que veremos es una montaña muy alta. Y cuando tenemos un color azul oscuro, lo que veremos es un valle muy profundo. Pues fijaos como aquí, en reposo aquí al principio, tenemos una cordillera y otra cordillera, que impiden el tránsito de un valle al otro. Es decir, un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior, que en este caso lo que va a hacer es impedir el paso del estómago al esófago, impide el reflujo. Cuando nosotros tragamos, aquí tenemos una deglución, fijaos que lo que ocurre es que se abre como un cañón, como un corredor en esta cordillera, que es el esfínter esofágico superior, que permite la entrada del bolo. Después tenemos una onda peristáltica potente y una apertura del esfínter esofágico inferior para permitir que el bolo entre en el estómago. Una vez ha penetrado el bolo en el estómago, se vuelve a cerrar, fijaos, con mucha potencia al principio, para evitar ningún reflujo y que el alimento pueda pasar desde la boca hasta el estómago de forma correcta. Pues bien, esto nos permitirá estudiar con mucho detalle la motilidad tanto de la zona orofaringea, como del cuerpo esofágico, como de la unión esófago-gástrica. Con esta técnica, con la manometría, lo que se consigue es una clasificación de los diferentes trastornos motores del esófago. La última clasificación es de este año, es lo que le llamamos la clasificación de Chicago versión 4.0, que ha sido publicada ahora en enero del 2021. Y los trastornos se clasifican básicamente en dos tipos de trastornos. Trastornos del flujo a través de la unión esófago-gástrica, es decir, que desde el esófago, el cuerpo del esófago no consiguen penetrar en el estómago, o bien trastornos del peristaltismo, es decir, esta motilidad que empuja, pues que no actúe de forma correcta. Y dentro de los trastornos del flujo, pues tenemos la calasia, que es el más conocido, o la obstrucción no-calásica. Y de los otros tenemos la contractilidad ausente, el espasmo esofágico, el espasmo hipercontráctil y la motilidad esofágica ineficaz. Y estos son los trastornos motores del esófago a día de hoy, no hay más ni tampoco menos. Para diagnosticarlos, lo que tenemos es un esquema jerárquico que se utiliza. Este es el esquema jerárquico. Simplemente voy a mostraros cómo este esquema empieza siempre con una manometría que hace 10 degluciones. Hay que hacer 10 degluciones. Una deglución no me basta nunca para diagnosticar nada. Lo mismo que una radiología con el paciente puesto en tren de Lemberg no me sirve para diagnosticar un reflujo, porque si a mí me ponen bario ahora después de comer o sin comer y me ponen en boca abajo, pues muchas veces se me puede escapar el bario y eso no es diagnóstico de ningún reflujo. Pues aquí igual, son 10 degluciones. Y lo primero que se mira es si hay o no hay relajación. Esto del IRP medio es la manera que tenemos de medir la relajación. No voy a entrar en las métricas que son muy complejas. Si el paciente relaja mal, si no relaja, nos vamos a una alteración del tránsito a través de la unión esofagogástrica y si el paciente sí que relaja, nos vamos a un trastorno del peristaltismo. En nuestro caso, el paciente tenía más o menos esta manometría. Fijaos que aquí lo que vemos es como cuando el paciente deglute se abre muy bien el esfínter esofágico superior, entra muy bien el bolo en el esófago, pero después, aquí abajo, no hay ninguna relajación, no hay ninguna apertura. Es decir, tenemos una alteración en la relajación de la unión esofagogástrica. El bolo no puede penetrar en el estómago porque esto se mantiene cerrado, como si estuviese en reposo. Pero además vemos estas ondas. Fijaos que esto no es una onda peristáltica como la que hemos visto antes, que va progresivamente contrayéndose, sino que esto es una presurización simultánea de todo el esófago, de arriba a abajo, al mismo tiempo. Es lo que le llamamos una presurización panesofágica. Y esto nos permite diagnosticar, como todas las ondas, como veis, son iguales, pues nos permite diagnosticar una acalasia. Nos vamos a nuestro esquema jerárquico. Tenemos que no relaja y además de no relajar, pues son 100% de peristaltismo fallido con presurizaciones panesofágicas. Acalasia tipo 2. ¿Qué significa acalasia tipo 2? Pues luego veremos, porque tiene una importancia pronóstica importante, pero la manometría no solamente nos diagnostica una acalasia, sino que nos diagnostica el tipo de acalasia, porque tenemos tres tipos de acalasias. Una, en todas, como veréis, no se relaja para nada el esfínter esofágico inferior, siempre está cerrado. Pero fijaos, aquí hay ausencia de peristaltismo, no pasa nada, el paciente de glute y no pasa absolutamente nada en el cuerpo esofágico. Es la acalasia tipo 1. Suele corresponder a un esófago muy dilatado, ya muy grande. Suele ser un estadio terminal de una acalasia. La acalasia tipo 2, que es la que hemos visto, que hay estas presurizaciones panesofágicas, y la tipo 3, que es lo que antes le llamábamos la acalasia espástica, que es, o vigorosa, que es donde hay una contracción muy potente del cuerpo del esófago. Fijaos que aquí el trastorno no solamente lo vemos a nivel del esfínter, sino que también a nivel del tercio inferior del cuerpo del esófago. Estas ondas muy potentes, vigorosas, y este es otro tipo de acalasia, que como veremos es el que tiene peor pronóstico. En nuestro caso, el paciente presentaba este tipo de ondas, ondas panesofágicas, es decir, que presentaba una acalasia tipo 2. Es decir, el diagnóstico final, organicidad descantada, manometría diagnóstica, acalasia tipo 2. Vamos a ver ahora qué hacemos con ella. Buenas tardes a todos. Aprovecho para agradecer a la doctora Vargas Lló, al doctor Vargas Lló por la organización, y al doctor Barquero por la invitación. Para mí es un placer compartir la mesa con la doctora Castro y con el doctor Serra, y comentarles un tema que a mí también me gusta mucho. Vamos a hablar de, ya sabiendo el diagnóstico de este paciente, qué opciones endoscópicas podemos ofrecer. Tenemos básicamente estas tres, el Botox, la dilatación neumática, y el POEM. De entrada les comentaré que una forma sencilla de decidir cuál podemos ofrecer desde el punto de vista endoscópico, es si hay un riesgo anestésico elevado, pues podemos ofrecer el Botox. Si es un paciente mayor, o con muchas comorbilidades, y que una anestesia general le puede sentar mal, pues una gastroscopia con una selección simple para inyección de Botox, eso podría ser apropiado. Si es de bajo riesgo anestésico o aceptable, el POEM y la dilatación podrían ser mejores opciones. El Botox funciona básicamente porque bloquea las neuronas liberadoras de acetilcolina, que mantienen el tono basal del esfínter esofágico inferior, y técnicamente es sencillo, es introducir la aguja de esclerosis o la aguja de inyección, a nivel de la zona espástica, y hacer la inyección de 100 unidades repartidas en cuadrantes. El problema es que, a pesar de que tiene una eficacia aceptable en los primeros meses, como ven, alrededor del 80% al inicio, después de los 6 meses comienza a perder efecto, puede requerir más sesiones, y puede incluso perder efectividad. Por lo tanto, sería sobre todo para pacientes mayores, y lo que comentaba Jordi, el problema es que en la tipo 3 no hay afectación del cuerpo también, y esta inyección no sería efectiva tampoco. Luego pasamos a la dilatación. Con la dilatación tenemos balones de 30, de 35 y de 40 milímetros, tiene una efectividad mayor, alrededor del 85% mantenida al menos dos años, y hay un ensayo clínico europeo, ya de hace algunos años, que comparaba la dilatación con el Gler, y en el tema de la dilatación, lo que veían era que, repitiendo las sesiones de dilatación, podía mantenerse una efectividad cercana al 90% a lo largo de 10 años. Sin embargo, en el estudio de seguimiento que luego publicaron, comentaban que la misma tasa de perforación que tenían al inicio, se seguía manteniendo, y la tasa de perforación con un balón de dilatación puede ir hasta un 8%, en este estudio inicial, era de alrededor de un 3 a un 4%, y cuando hicieron el estudio de seguimiento, vieron que tenían un 5% de tasas de perforación con las sesiones siguientes de dilatación. Y el tercer tratamiento que quería comentarles es el POEM, que tiene una respuesta mantenida en el tiempo mayor que la dilatación con balón, con una eficacia variable, según las series publicadas, pero alrededor del 90%, y con una tasa de efectos adversos aceptable. El grupo de Shanghái tiene ya más de 10 años de experiencia, y en sus primeros 5 años de experiencia, comentaban la siguiente tasa de efectos adversos. Un 3.3% de efectos relevantes, dentro de los cuales el fallo o la adicencia, en este caso que sería que la incisión mucosa se abra, era de alrededor de un 0.8%, la hemorragia tardía de un 0.2%, un hidrotórax que requirió drenaje en un 0.5% de los casos, un neumotórax que también requirió drenaje en un 1.5%, y la estancia incusida un 0.2%. Dentro de los tres tratamientos que había comentado al inicio, el Botox no sería una opción para este paciente, no sería lo más adecuado. Mi opinión personal, dentro del armamento de terapéutica endoscópica, el POEM sería el mejor tratamiento que podríamos ofrecer endoscópicamente, y mi preferencia personal es el POEM posterior modificado. Y como le comentaba a David, extenderé un poquito más la presentación de este primer caso para hablar un poquito más del POEM. El POEM es una técnica muy agradecida desde el punto de vista endoscópico, y como ven aquí, básicamente es en la calacia tipo 1 y tipo 2, una vez detectado el cardias, unos 10 centímetros por arriba, realizamos una incisión mucosa para entrar al túnel submucoso. En la calacia tipo 3 no se entra a ese nivel, sino que intentamos entrar desde donde queremos realizar la metomía según lo que nos dicte la manometría. Generalmente hacemos una metomía más larga. Y en resumen, la técnica es, una vez que hemos decidido en qué punto vamos a entrar, hacemos una inyección submucosa para crear un espacio, hacemos una pequeña incisión con un bisturio endoscópico, entramos ayudándonos de un capuchón, estas técnicas utilizan un capuchón, y esto nos permite ir inyectando solución en la submucosa, ir disecando esas fibras y llegar hasta el cardias, que es importante reconocerlo bien para luego sobrepasarlo a más o menos entre 2 a 2,5 centímetros. Una vez acabado el túnel, llegando a los 2 centímetros y medio de estómago, realizamos ya la metomía, que puede ser de proximal a distal, de distal a proximal, o comenzando en el cardias y luego siguiendo otra dirección. Personalmente yo prefiero hacerlo de proximal a distal, pero no hay diferencias en los resultados. Y luego de acabar la metomía, salimos y ya cerramos la incisión mucosa, que es lo que le da la seguridad a este procedimiento. El POEM, que se realizó por primera vez en el 2008 por INNOHUYE, mostró que era un procedimiento viable, con un buen perfil de seguridad, y abrió el campo de lo que llaman la endoscopia del tercer espacio. ¿Por qué? Porque la endoscopia del primer espacio es la endoscopia intranominal que conocemos todos y a la cual estamos acostumbrados. El segundo espacio nos lo presentó Joan hoy con el NOTES. El segundo espacio es ya la cavidad fuera de la pared intestinal. Y el tercer espacio es el espacio submucoso, que nos permite hacer técnicas como esta y otras que han ido derivando a partir del año 2008. El año 2019, ya se publicó el primer ensayo clínico electorizado de POEM versus HELEN en el New England, que muestra que era un estudio de no inferioridad, con una eficacia similar, ligeramente superior en el POEM, pero no era un estudio de no inferioridad. Y lo que sí queda claro es que el reflujo es mayor en el POEM. Por lo tanto, el tema actual, más que la eficacia, sería el tema del reflujo. Pero aquí, pongo una coletilla y es, en el estudio del New England, los mismos autores y en el material suplementario, que los que estén interesados en la técnica, les invito a revisar, se ve claramente que el reflujo post-POEM es mayor al inicio, en los primeros meses. A partir del segundo año, el reflujo post-POEM es igual en el POEM con otras técnicas. Y la semana pasada, que hubo el Congreso Americano de Gastroenterología, se publicó una serie de casos en los que comparaban el estudio de PH con la cápsula Bravo a los tres meses y a los veinticuatro meses y vieron que había una reducción del 20% del reflujo post-POEM al tercer mes versus el que se presentaba al mes veinticuatro. Explicaciones. Recuperación del clearance del esófago, un remodeling de la cicatriz donde se ha hecho la miotomía, no se sabe muy bien por qué, pero hay que tener mucho cuidado porque existe el reflujo post-POEM, es más alto que otras técnicas, pero al inicio. Luego disminuye bastante y de todas maneras es un tema que da para mucha discusión en la actualidad. El estudio de PH no voy a entrar en detalle, simplemente quiero comentar que desde el punto de vista técnico para realizar la técnica es muy importante definir el acceso, el inicio y la longitud de la miotomía y la premedicación que podamos necesitar. La preparación, importante conocer al paciente, hacer una visita a PH revisar la boca por si acaso. Recuerden que nosotros podemos meter los gérmenes de la boca al espacio sumucoso, por suerte, al menos son anecdóticas las infecciones de mediastino, por suerte, y nadie sabe por qué, pero al no utilizar, usamos el endoscopio normal y no estamos en una sala esteril, la mayoría lo hacemos en la sala de endoscopia, pero por suerte no pasan infecciones graves. Tener en cuenta si el paciente tiene neumonías aspirativas, para dejarle con profilaxis antibiótica más tiempo o previamente, y según la cantidad de comida que se le vaya encontrando en las endoscopias previas o en la endoscopia que uno haya hecho antes de realizar el POEM, pues recomendar una dieta líquida como mínimo dos días o quizás de una semana si siempre tiene contenido. Y importante presentar bien el caso no solo al servicio y a los compañeros, sino también al equipo de anestesia. Esta intervención requiere anestesia general con un volumen control para poder controlar bien las presiones intrapulmonares. Una vez que sale el CO2, cuando comenzamos a hacer el túnel o la miotomía, obviamente aumentará el CO2, pero lo que nos interesa es ver las presiones intrapulmonares que si se mantienen altas son una señal de alarma para intentar no insuflar tanto, que es el primer error que cometemos todos, sino hacer con muy poca insuflación para que no haya complicaciones relacionadas al CO2. Una PIP positiva de más 4 o más 5 como mínimo y que haya una secuencia de intubación rápida porque estos pacientes se pueden broncoaspirar si tienen contenido esofágico. Cuando hacemos la endoscopia pre-POEM o durante el procedimiento, es importante tener estas referencias anatómicas alrededor de los 20 a 25 centímetros intensivos, reconocer si vamos a hacer un poema anterior, el bronco izquierdo, obviamente allí no hay que meternos. Las vértebras para el poema posterior son de hecho enemigos a la hora de entrar en el espacio sumocoso. Por lo tanto, para el poema anterior hacerlo más distal o hacia las 2, para el poema posterior hacerlo más hacia las 5 o en todo caso reconocer las estructuras y evitarlas. Cuando utilizamos el capuchón las contracciones se ven muy bien. Esto lo describió ya Inouye. Como ven aquí, incluso en la galaxia tipo 3 podemos ir buscando la zona espástica con el capuchón. Hay una zona de isquemia alrededor, como ven aquí, y estos pequeños haces como rayitos de sol que describí en Inouye. Esto es una onda espástica. Esta es la que queremos cortar. La estrategia. Para nosotros, para estas técnicas, de hecho Inouye es un cirujano dedicado a la endoscopia. Nosotros tenemos que aprender de los cirujanos un montón de cosas y estamos acostumbrados al primer espacio, algunos al tercero y el segundo, en realidad es el segundo más el tercero porque nos quedamos en el espacio sumocoso sino que en el esófago podemos ver la denticia, luego más abajo cuando llegamos al estómago lacerosa y podemos reconocer alguna estructura por fuera. Hay ensayos clínicos aleatorizados con dos metanálisis que analizan estos cuatro ensayos que han comparado el problema anterior versus el posterior y no hay diferencias aparentemente en los metanálisis. En la eficacia, en el reflujo y en los efectos secundarios. Sin embargo, mi preferencia personal y aquí esto es discutible es ir por la parte posterior prefiero que si veo la adventicia encontrar la vértebra y no la aurícula. Y esto es una modificación que estamos realizando. En el acceso posterior tenemos el clásico que como ven aquí esto de color verde serían las fibras de la circular interna estas de aquí serían las longitudinales externas del esófago aquí estas serían las fibras eslingo en cabestrillo que son unas fibras clave que no las conocíamos al inicio cuando se comenzó la experiencia del poem y que ahora las estamos buscando y las fibras en cabestrillo son importantes porque enganchan el inicio de la curvatura que enganchan el inicio de la curvatura mayor a la curvatura menor y al contraerse lo que hacen es aumentar o provocar el ángulo de Gis con lo cual es un mecanismo antirreflujo lo que se teoriza es que con el poem clásico posterior al ir en línea recta acabamos cortando esas fibras y por lo tanto eliminamos un mecanismo antirreflujo que de hecho era una de las cosas iniciales del poem que proponía Inouye que claro si respetas los mecanismos antirreflujo no debería ir tanto pero la realidad es otra y vemos que hay mucho reflujo en los primeros meses una modificación técnica descrita por el equipo de COBE liderado por el Dr. Tanaka es los vasos penetrantes gástricos son dos vasos a nivel gástrico el primero generalmente pasando un centímetro el esfínter y el segundo un centímetro y medio después más o menos que cuando venimos bajando por el esófago si nos vamos a la izquierda de ellos encontraremos las Slim Fibers y si nos vamos a la derecha las evitaremos y nosotros hicimos un estudio buscando estas fibras esto lo presentaron el 2018 y a partir de ahí comenzamos a buscarlas activamente y encontramos las Slim Fibers que son estas de aquí como pueden ver son muy evidentes son fibras oblicuas internas que se pueden detectar ojo no siempre las vemos y lo que es curioso que a veces son muy gorditas a veces son muy delgaditas y estas fibras hay que intentar preservarlas por lo tanto hay varias modificaciones técnicas que se pueden realizar y que digamos que estamos en ello y para buscar cuál sería el point más selectivo manteniendo la eficacia con menos efectos secundarios en este vídeo es un caso de una calacia tipo 2 este bisturí es el Herbjet Hybrid Knife que tiene un canchito aquí metálico en forma de T ya hemos hecho la incisión perdón la inyección submucosa con suero fisiológico e índigo carmín y aquí comenzamos a hacer la incisión longitudinal es una incisión de más o menos 12 milímetros comenzamos ahí ya a entrar en el túnel y comenzamos a disecar las fibras como ven aquí las Spindel Ben son unas venitas a forma de uso marcadores generalmente ya de que estamos cerca del cardias o a nivel de cardias porque son típicos del estómago de hecho aquí vemos un cambio de calibre ya que saltamos de una zona contraída a una de mayor espacio y vemos ahí los vasos penetrantes un truquillo que hemos comenzado a hacer que nos va muy bien es medimos con una regla los 2 centímetros de salida del bisturí cuando lo tenemos en la punta del capuchón y nos sirve para estar seguros de que no hacemos una miotomía corta ni una larga porque la medición de los incisidios con el tubo no es real muchas veces es falsa sobre todo un esófago simoideos con esto lo que hacemos es medir ya habiendo medido por fuera ponemos una marquita palpable para saber bajo visión endoscópica que hemos acabado de introducir o hacer un túnel de 2 centímetros que es lo mínimo recomendado para liberar para mejorar la patología en la calacia se hicieron muchos estudios bueno como ven allí generalmente nos coincide con el segundo vaso penetrante con lo cual los dos vasos penetrantes son una buena guía para finalizar el túnel y para hacer la miotomía aquí hacemos una miotomía selectiva en cuerpo esofágico de la circular interna dejamos las longitudinales y aquí a nivel de carnes no queda muy claro si es mejor hacer una miotomía completa o selectiva los japoneses la hacen selectiva el resto prácticamente la mayoría lo hace completa y en la guía europea de endoscopia ante la falta de estudios comparativos de momento recomiendan la miotomía completa aquí cerramos con clips que es lo que le da seguridad al procedimiento y con eso lo finalizamos una vez que ya se realizó el procedimiento el paciente si queda ingresado hay que vigilar los signos de complicación generalmente la analgesia simple con paracetamol suele ser suficiente pero en algunos casos pueden requerir mórficos es importante evitar las balsalvas porque podría haber una deicencia de los clips por balsalvas hay que poner antieméticos evitar la tos y lo que nosotros generalmente hacemos es alta tras iniciar la dieta líquida las 24 horas y mantenemos la dieta líquida unos días ya hay varios grupos que han comenzado con el alta precoz pueden por la mañana alta por la tarde en casos seleccionados el IBP hay que mantenerlo hasta la visita a control y la profilaxis antibiótica solo se sabe que hay que darla no se sabe por cuánto tiempo aún no ni hay consenso ni están en marcha estudios que nos dirán más o menos cuál sería la pauta más apropiada luego del alta o cuando el paciente ya está en casa habrá que hacer un seguimiento y primero para evaluar la respuesta el ECAR score de forma clínica un esofagograma y una endoscopia más la manometría y el reflujo que hay que controlarlo los síntomas la endoscopia y la apachimetría y como dije no solamente a los primeros meses es decir entre los 3 y 6 sino a los 2 años porque habrá muchos pacientes que ya no tendrán reflujo ya no requerirán más no se sabe muy bien por qué el POEM tiene una disminución casi un 20% de reflujo a los 2 años recomendaciones generales seleccionar bien al paciente mitomía esofágica según el tipo si es un tipo 3 hay que hacer una mitomía más larga según la manometría la mitomía gástrica los estudios con endoflip intra-POEM mientras se observó que cuando comenzaban el POEM esto ya hace varios años cuando hacían el túnel y ponían el endoflip solo por hacer la tunelización ya bajaba ya mejoraba la cómplice del esófago luego comenzaron a hacer la mitomía y vieron que cuando llegaban a los 2 centímetros de mitomía gástrica se conseguía la máxima mejoría más allá de ella ya no y por otro lado los estudios sobre todo los japoneses que han hecho mitomías mayores de 4 centímetros al inicio compararon luego y vieron que las esofagitis erosivas se presentaban sobre todo cuando había mitomías de más de 3 centímetros por lo tanto de momento la mitomía gástrica recomendada sería entre 2 y 2,5 centímetros pero para esto tenemos que reconocer bien el esfínter esofágico inferior tener puntos de referencia anatómica que tenemos algunos cuantos los vasos penetrantes hay un método de transiluminación utilizando el endoscopio pediátrico en paralelo que va muy bien y a nosotros nos ha ido muy bien sobre todo para esófagos y moideos muy diratodos y tortuosos la escopia intraprocedimiento y perspectivas el reflujo post poem es un tema que da para mucha discusión y yo creo que para otra sesión hay modificaciones técnicas en marcha y la verdad es que son prometedoras lo de los vasos penetrantes no se hizo de momento no hay un ensayo clínico aunque quizás hagamos alguno pero en la experiencia inicial del grupo de COVE que compararon retrospectivamente el poem clásico con luego el poem modificado de los vasos penetrantes tuvieron un 30% menos de esofagitis en el grupo que hicieron una modificación técnica actualmente hay algunos grupos que hacen la aplicatura endoscópica al mismo tiempo que hacen un poem anterior y hay otros grupos que plantean durante el seguimiento al final no todos van a requerir tratamiento para el reflujo pero se les puede ofrecer aparte siempre de una opción quirúrgica el TIF que es la aplicatura endoscópica y lo que no se sabe muy bien es el AMSORARMA que es más bien una ablación del epiterio para intentar también remodelar la zona pero esto produce cicatrices por dentro que luego igual requieren más bien dilataciones con lo cual habrá mucho tema allí también para comentar y eso era todo gracias muchas gracias pues vamos a ver la visión del cirujano a ver qué opina gracias Hugo y gracias primero a los doctores Varga y yo por la invitación pese a ser en minoría porque creo que somos solo dos cirujanos en toda la sala voy a intentar presentaros y defender un poco el tratamiento quirúrgico de la calacia la miotomía de Heller es una técnica que hace ya más de 100 años que está escrita hoy en día la realizamos por vía laparoscópica con una estancia hospitalaria mínima con un dolor prosperatorio mínimo y permitiendo al paciente volver a la actividad normal con pocos días el abordaje quirúrgico habitualmente se hace con cuatro trócares se puede utilizar un quinto trócar el cirujano se coloca entre las piernas con los asistentes a los lados y se puede colocar un quinto trócar por si necesitas una asistencia a la hora de traccionar el esófago el vídeo esta es la diapositiva quizá más importante para que entendáis un poco cómo hacemos el procedimiento en principio empezamos con una movilización del esófago hacia el mediastino para tener suficiente espacio y traccionar del esófago para poder empezar la miotomía hacemos una excisión de lo que se llama el fat pad que es una grasa que hay dentro en la parte anterior que nos tapa un poco la unión esófago-gástrica y empezamos la miotomía normalmente en el esófago porque es más fácil y porque se ven más claramente las dos líneas de musculatura empezamos unos centímetros por encima de la unión esófago-gástrica y podemos avanzar hay pacientes que te permiten avanzar mucho pacientes que te permiten avanzar un poco menos intentamos primero romper la capa longitudinal y después la circular evitando la mucosa aquí veis nosotros lo hacemos con gancho hay cirujanos que lo hacen con otros instrumentos normalmente se dice de la longitud de la miotomía pues hacer entre unos 4 y unos 8 centímetros hacia la vertiente esofágica y lo más importante yo creo que es aquí el cuid de la cuestión que quizás es la parte más difícil estos medio dos centímetros hacia la vertiente gástrica aquí es donde las fibras se adhieren mucho más a la mucosa y donde es muy fácil perforar y a veces los cirujanos que no están muy acostumbrados a realizar este procedimiento es donde frenan y donde muchas veces tenemos aquí los fallos de la técnica una vez hemos completado la técnica lo que hacemos es comprobar o bien con una bujía o bien con un endoscopio el paso sin que encuentre una zona de stop y cuando acabamos pues lo que hacemos habitualmente es hacer una funduplicatura que es una mala funduplicatura pero que es una funduplicatura parcial que puede ser bien un DOR como veis en las imágenes que es una funduplicatura anterior o una funduplicatura posterior que es un DUPED nuestro grupo preferimos utilizar el DOR porque lo que hace es cubrir la zona de la miotomía y así nos previene si puede haber una pequeña perforación aquí veis como una vez comprobado hecha la miotomía comprobamos con una sonda que la puede colocar el anestesista en este caso es una sonda iluminada que también nos permite ver si hay microhemorragias en la zona de la miotomía y una vez realizada la miotomía hacemos la funduplicatura ¿cuáles son los riesgos intraoperatorios? realmente son muy bajos una técnica que en manos expertas es fácil lo más frecuente es la perforación sobre todo a nivel de la vertiente gástrica que es ahí donde esas fibras oblicuas están más adherentes a la mucosa y muchas veces se puede solucionar por la paroscopia dando un par de puntos de bicril y ya está también pueden haber lesiones de nervio vago o lesiones esplénicas pero son muy poco frecuentes ¿cuáles son las controversias del abordaje quirúrgico? primero el abordaje transabdominal transtorácico laparoscópico robótico hoy tenemos muchas opciones el rol de la funduplicatura si hacerla o no hacerla la longitud de la miotomía y algunos predictores de éxito en cuanto al tipo de abordaje quirúrgico hoy en día pues se ha demostrado que el transabdominal es más bueno que el transtorácico la miotomía de Heller por la paroscopia es una técnica que en manos expertas es sencilla con una estancia hospitalaria muy corta hoy en día tenemos también el robot que la cirugía robótica nos permite hacer unas acciones mucho más precisas con lo cual es menor el riesgo de perforación y aunque no hay en cuanto al paciente el hecho de que sea robótica o no robótica no lleva de momento en los estudios no hay gran diferencia en cuanto a la funduplicatura se aboga por una funduplicatura parcial porque evidentemente a un paciente que tiene un problema de obstrucción si le hacemos una funduplicatura total parece que nos estemos un poco contradiciendo y se aboga por las funduplicaturas o bien anteriores un DOR o un TUPED en cuanto a la longitud de la miotomía ya os he dicho estos son consideraciones de la Asociación Americana de Cirujanos Endoscopistas se recomienda como mínimo hacer 4 centímetros hacia la vertiente esofágica y unos 1 o 2 centímetros hacia la vertiente gástrica yo creo que esta última miotomía es la más importante se habla de unos predictores de resultados buenos como por ejemplo estos pacientes que tienen una presión alta normalmente son pacientes que tienen mejor respuesta pacientes que ya sabes que tienen esófago sigmoide estadios avanzados que tienen habitualmente peores respuestas a la cirugía el hecho de tener tratamientos endoscópicos previos a nosotros nos dificultan un poco porque lo que hacen es crear adherencias entre la mucosa y la musculatura y a veces es mucho más fácil perforar estos pacientes y los pacientes que tienen BMI elevado pues evidentemente estos pacientes con un poco de cuidado porque realmente hay que asociar una funduplicatura por el riesgo de reflujo postoperatorio ¿cuáles son los resultados de la cirugía? pues en principio es una cirugía que te da una mejora sintomática alrededor del 90% los cirujanos que nos dedicamos a la esófago gástrica si nos preguntan cuál es la técnica que más te gusta hacer por los resultados en cirugía no oncológica probablemente es la miotomía de Heller porque los pacientes cuando vienen a la consulta están muy contentos por el resultado sabemos que tienen una duración bastante larga pero sí que sabemos que hay un cierto deterioro clínico con el tiempo con periodos de seguimiento muy altos como habéis visto son técnicas que están descritas hace mucho tiempo sabemos que los resultados también dependen del estadio de la enfermedad previa o sea estos pacientes que tienen esófagos sigmoides que ya están atónicos que no van a responder también y que hay unas tasas de reflujo postoperatorio que sí que son inmediatas pero nosotros que seguimos los pacientes muy a largo plazo hay pacientes que después de 10 y 15 años de seguimiento y esto a nosotros siempre nos ha preocupado mucho porque siempre decimos que hacemos una mala fundoplicatura haciendo esta técnica pues sí que son pacientes que después están con PIAIS con omeprazol porque tienen reflujo a largo plazo ¿cuáles son las complicaciones postoperatorias? pues bueno puede ser la perforación nosotros la minimizamos haciendo la fundoplicatura de dor pero habitualmente las consecuencias clínicas son muy bajas con una tasa de complicaciones globales baja con una mortalidad ínfima y con unas tasas de satisfacción muy importantes ¿cuáles son los fallos de la técnica? una de las causas más principales de fallo yo creo que la más importante y en manos inexpertas la miotomía incompleta sobre todo la sección de las fibras distales también hay algunos casos de fibrosis que normalmente no están inmediatas sino que son pacientes que se presentan con disfagia meses después también disrupción de la fundoplicatura o bien porque la haces demasiado estrecha en un paciente pues que ya tiene un trastorno motor o bien pues mezclas de ellas si comparamos hoy en día ya tenemos resultados de controles randomizados pero no a largo plazo sí que tenemos muchos estudios retrospectivos y dos metanálisis comparando el POEM y la miotomía de Heller nos ha salido un competidor muy importante pero ¿cuáles son nuestras dudas respecto al Heller? primero la eficacia muy largo término si va a ser igual que una eficacia ya muy demostrada con la técnica quirúrgica el hecho de que no se incluya una fundoplicatura una técnica antirreflujo sobre todo en pacientes con seguimiento a largo plazo y después que evidentemente necesitan hay unas curvas de aprendizaje muy importantes ¿no? el grupo de Liu que presentan casos de mil POEMs pues hablan incluso de unas curvas de aprendizaje de unos 100 casos para tener unas tasas de complicaciones muy 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 bajas ¿no? y después la revisión quirúrgica en estos pacientes que se les ha hecho POEM pues es una cosa que siempre la hemos discutido con los digestiólogos en nuestro servicio que bueno también puede ser dificultosa para nosotros de la misma manera que el paciente que ha recibido muchas dilataciones o Botox hoy en día las guías clínicas nos presentan las técnicas como comparables explicándole al paciente pues los beneficios de una y de otra y para completar la charla pues simplemente decir que bueno que lo que tenemos claro es que los pacientes que nos gusta tratar porque funciona mejor son los pacientes con acalasia tipo 2 que tanto las dilataciones neumáticas como la cirugía como el POEM tienen que ser en centros de alto volumen no por el simple hecho de la técnica sino también por las complicaciones una perforación esofágica debe ser manejada en un centro con gente con experiencia que hoy en día bueno hasta ahora la funduplicatura de Heller era la técnica el gol estándar en este tipo de cirugía pero que hoy en día tenemos un competidor importante como es el POEM que ha demostrado tener unos buenos resultados y sobre todo buenos resultados en pacientes que a nosotros igual no nos funcionan también como pueden ser los pacientes con acalasia tipo 3 estas acalasias espásticas que tienes que hacer una miotomía muy muy arriba y muy larga que a veces por vía transabdominal es un poco complicada en estos pacientes en que tienen una acalasia pues de larga evolución con esófagos sigmoideos atónicos que evidentemente la respuesta no va a ser tan buena o bien en pacientes que nosotros los hemos operado y la cosa no ha funcionado que necesitan algo más y tenemos pues bueno yo creo que vamos a ser competidores pero a la vez también tenemos que trabajar juntos y tomar las decisiones en un comité multidisciplinar o hablándolo con nosotros para ofrecerles a los pacientes la mejor técnica posible gracias bueno muchas gracias Sandra ahora después de haber visto las dos opciones endoscópicas y quirúrgicas queremos que el doctor Serra como clínico nos diga en este caso concreto con cuál se queda y por qué bueno muy bien gracias se oye sí vale bueno como veis van aquí una de las cosas que tenemos es que tenemos un paciente con una calasia tipo 2 de 40 años y por suerte por suerte tenemos diferentes opciones terapéuticas y estas opciones terapéuticas van a ser eficaces y van a hacer que este paciente que tiene comprometida su nutrición y su vida pues va a poder volver a comer y va a poder volver a tener una vida bastante normal y yo pienso que este es el primer mensaje que le tenemos que transmitir a nuestro paciente y tenemos tres opciones como nos han contado no voy a hablar de la toxina botulínica porque para un paciente de 40 años no es ninguna opción pero las tres opciones son la dilatación neumática la miotomía de Heller y la miotomía peroral endoscópica vamos a mirar un poquitín pues qué podemos hacer lo primero de todo antes os he comentado por encima que habían tres tipos de acalasias que había la acalasia tipo 1 la tipo 2 la tipo 3 habéis oído varias veces ya en las conversaciones del doctor Uchime y de la doctora Castro que las tipo 3 que no eran iguales vale pues fijaos no son nada iguales porque si nosotros vemos este es un estudio pues de seguimiento a largo plazo de pacientes con diferentes tipos de acalasia fijaos que el número de éxitos a los 60 meses es claramente superior en la acalasia tipo 2 entre intermedio en la acalasia tipo 1 y muy inferior en la acalasia tipo 3 donde incluso un 40% de los pacientes habían recibado es decir que esto este es un estudio hecho el año 2013 en este estudio los pacientes habían sido tratados únicamente con miotomía o con dilatación no hay poems en este estudio entonces si nosotros vemos pues los diferentes tipos de acalasia vemos como la tipo 1 y la tipo 2 pues prácticamente da igual que le hagas una miotomía o una dilatación neumática que no habían grandes diferencias en el resultado pero sin embargo en la tipo 3 sí que había una diferencia enorme fijaos como la dilatación neumática aquí prácticamente fracasaba siempre mientras que la miotomía funcionaba mucho mejor es decir que lo primero que tenemos que hacer a la hora de valorar qué tratamiento le indicamos a nuestro paciente es valorar el subtipo de acalasia que tiene en nuestro caso el paciente tiene una acalasia tipo 2 con lo cual cualquier tratamiento en principio podría aplicarse vamos a ver estos son unos metanálisis muy recientes son de este año y vemos el POEM el POEM es el nuevo invitado en esta mesa hasta ahora teníamos solamente como hemos visto miotomía laparoscópica o en cirugía abierta y dilatación pero ahora tenemos el POEM ¿cómo funciona el POEM con respecto a la dilatación? pues claramente mejor aquí tenemos este metanálisis que es verdad que hay aquí un estudio que no vio diferencias pero globalmente es claro que el POEM es mejor a la dilatación endoscópica y yo personalmente pienso que la dilatación endoscópica va a ir poco a poco desapareciendo es una técnica muy poco controlada en la que lo que se hace es insertar un balón distenderlo con potencia con fuerza la verdad es que muchas dilataciones se hacen mal la mayoría me atrevería a decir la gente no se atreve a poner balones de 40 milímetros lo hacen con balones de 30 y es un fracaso la dilatación y yo creo que la dilatación va a ir desapareciendo en cuanto al POEM versus la miotomía de Heller pues aquí vemos estos distintos estudios que hay y vemos como bueno quizá pueda ser que el POEM sea algo mejor que la miotomía pero vaya globalmente hablando las diferencias a día de hoy son mínimas seguramente lo que habría que hacer es hacer estos mismos estudios pero mirando subtipos de acalasia para ver realmente si ahí tenemos diferencias es decir que podríamos quedarnos con que el POEM y el Heller podrían ser dos buenas opciones y podríamos ir descartando un poquitín la dilatación vamos a ver qué ocurre en los pacientes que no es el caso los pacientes que han fracasado perdón vamos a ver el efecto sobre el reflujo antes lo ha comentado el doctor Uchima uno de los problemas del POEM es el reflujo y esto se comprueba también en este metanálisis vemos sobre todo POEM versus Heller y como evidentemente el porcentaje de pacientes que van a tener reflujo tras la intervención va a ser muy superior en el POEM que no en la cirugía es decir este es otro factor a tener en cuenta y por último este es otro estudio que os pongo aquí para ver esos pacientes que se les ha indicado una cirugía una miotomía de Heller pero que no han ido bien hemos visto antes la doctora Castro la ha explicado muy bien que hay un gran número de éxitos pero que después a la larga pues hay un porcentaje de pacientes que a pesar de que la cirugía ha sido correcta y haya funcionado correctamente pues fracasan o bien hay pacientes también en que la cirugía seguramente porque la incisión gástrica ha sido demasiado corta pues ya no han ido bien de entrada pues bien aquí tenemos este metaanálisis también de estudios hechos en pacientes que fracasaron en la miotomía de Heller y una vez hecha la miotomía que fracasó se les hace un POEM y aquí vemos como la tasa de éxitos es tremenda o sea estamos hablando de unos porcentajes que están cercanos al 90% en muchos pacientes es decir que el POEM parece ser una excelente alternativa para aquellos pacientes a los que se les ha hecho una miotomía y han fracasado así pues yo en esta paciente que es una paciente de 40 años que tiene una calasia tipo 2 y teniendo en cuenta un poquitín lo que sabemos y yo optaría teniendo en cuenta que las tres opciones son correctas ninguna es incorrecta yo en esta paciente le recomendaría en primer lugar una miotomía de Heller ¿por qué? porque la miotomía de Heller es una primero porque tenemos aquí excelentes cirujanos que lo saben hacer que esto es muy importante evidentemente segundo porque es una técnica que nos permite hacer una técnica antirreflujo que en una paciente de 40 años pues yo pienso que es una buena opción tercero porque es una calasia tipo 2 y la calasia tipo 2 sabemos que va a funcionar bien con la cirugía o tiene muchas posibilidades de funcionar bien tiene un buen pronóstico y tercero porque en caso de que la cirugía me fracasase siempre tendría el poema preparado en la retaguardia para poder ser realizado muchas gracias bueno si os parece bien la verdad que esta primera parte me ha parecido estupenda estoy muy contento vamos a dejar las preguntas para el final porque el segundo caso va a tener cosas en común con el primero y así si aparecen preguntas las podemos dejar para el final ¿vale? pues cojo un momentito bueno pues vamos a pasar al segundo caso esto se trata a una mujer de 67 años sin alergias medicamentos desconocida fumadora con distintos antecedentes patológicos es hipertensa con una cardiopatía hipertensiva y degenerativa con distintas alteraciones valvulares y con algunos antecedentes quirúrgicos como podéis ver está un tratamiento con aspirina bisoprolol un antihipertensivo y el osomeprazol y la clínica es la siguiente ella explica una disfagia puntual a sólidos y líquidos de muchos años de evolución pero que en los últimos seis meses han empeorado hasta presentar una disfagia diaria regurgitación de alimento no digerido disnia tos y necesidad de dormir sentada en los últimos seis meses además ha presentado varios episodios de impactación y el Leccarexcore es de seis puntos se le indica una endoscopia que como podéis ver en la foto que hay a la derecha dice a 29 centímetros de arcada dentaria en esofago distal hay un divertículo de gran tamaño que es esto que tenemos aquí a la derecha con restos alimentarios sólidos en su interior que aquí en la fotografía ya se han limpiado esta es la luz esofágica y este es el divertículo la unión esofagogástica hasta 35 centímetros también existe una sensación de escalón al paso del endoscopio en el esofagograma se ve perfectamente el gran divertículo que se encuentra en el tercio inferior del esófago y se solicita una manometría de alta resolución que nos muestra un esfínter inferior hipertónico a 66 milímetros de mercurio sugestivo de una obstrucción funcional además el cuerpo esofágico presenta una hipertonía en sus dos tercios distales compatible con un jackhammer y nos dice el compañero que hace la manometría hasta donde llega esta zona hipertónica 9 centímetros proximal al esfínter inferior y además presenta una fragmentación de la onda peristáltica entre tercio medio y distal gracias vale muy bien pues vamos a ver vamos a resumiendo aquí nos encontramos con una mujer de 67 años de edad con algunas comorbilidades como hemos visto en la historia clínica tiene una disfagia que empeora los últimos seis meses impactaciones regurgitación tos debe dormir sentada una vez más estos síntomas la disfagia impactación regurgitación incluso la tos nos indica que posiblemente presente una patología esofágica y tal y como se ha hecho en el estudio pues lo primero de todo hemos dicho era descartar enfermedad orgánica lo segundo estudio funcional en este caso se ha descartado no se ha confirmado que hay una enfermedad orgánica cuando se hizo la gastroscopia y la radiología que vieron pues como existía este divertículo que se ve muy bien aquí cuál es la causa de los divertículos porque nosotros podríamos decir vale pues muy bien el estudio ya está hecho aquí para que se han tomado estos señores la molestia de hacerle una manometría pobre mujer que le ponen una sonda por la nariz y la tienen allí pasándolo mal pues bien si nosotros miramos la causa de los divertículos epifrénicos que es este el caso en un divertículo distal no un zenker vemos como están los congénitos que este no sería el caso porque son alteraciones broncopulmonares ya de nacimiento el divertículo por tracción y en este sentido pues sí que podría ser interesante hacer un estudio con un TAC para descartar que no hubiese un proceso mediastínico que estuviese produciendo este divertículo o el divertículo por pulsión que está pues asociado a un trastorno motor esofágico en este caso pues con buen criterio para descartar que este divertículo fuese un divertículo asociado a un trastorno de la motilidad del esófago se le hizo la manometría esofágica que la manometría lo que mostró pues es esta ausencia de relajación del esfínter relaja algo pero no es una relajación completa y además estas ondas de gran potencia cuando vemos estas ondas de gran potencia nos podemos encontrar con dos situaciones una situación es que este paciente tenga un trastorno primario de la motilidad se llama esófago en Jackhammer o esófago hipercontractil que es más sencillo pero estos suelen relajar bien el esfínter no tienen por qué relajarlo mal y la otra situación que es la más probable en este caso es que esta ausencia de relajación del esfínter esté provocando ondas de lucha es decir que este cuerpo esofágico esté intentando vencer esta resistencia y hacer estas ondas potentes de lucha después le hicieron un test de sobrecarga en el cual vieron como había una ausencia de relación le dieron test de sobrecarga consiste es una prueba complementaria en la manometría que lo que se hace es darles a beber 200 mililitros de agua y estos 200 mililitros de agua normalmente tienen que producir pues ninguna respuesta se relaja el esfínter y no pasa nada en el cuerpo en cambio en esta paciente vemos como el esfínter no termina de relajarse fijaos aquí como hay una onda de lucha que ha quedado cortada en la diapositiva pero que se puede ver un poquitín aquí al final de todo es decir que hay una obstrucción en este caso si nos vamos al esquema jerárquico ese que hemos visto antes pues aquí nos vamos a encontrar que estamos en esta parte del cuadro por un lado la paciente tiene una alteración de la relajación sí pero no tiene una alteración del peristaltismo como no tiene una alteración del peristaltismo sino que lo tiene normal hablaremos de una alteración de lo que es la unión esofagogástrica es decir una alteración de la relajación pero con motilidad normal este es un trastorno motor poco claro puede resultar pueden ser variantes de acalasia que no sean acalasias completas es un trastorno motor sobre diagnosticado es decir que nosotros cuando vemos esta alteración de la relajación antes decíamos que era una obstrucción pero hoy sabemos que no siempre lo es hay que hacer más estudios hay que hacer un tránsito varitado un endoflip otras pruebas el test de este de 200 mililitros que hemos visto para comprobar que realmente esto es cierto que hay una obstrucción real y además el paciente tenía pues estas ondas hipercontractiles es decir que tenía también un esófago hipercontractil que posiblemente es secundario muy bien así pues el diagnóstico de nuestro paciente será por un lado que tiene un divertículo epifrénico y por otro lado un trastorno del peristaltismo con lo cual seguramente lo que tenemos aquí sea un pseudo divertículo secundario a un trastorno motor esofágico aunque puede ser también un divertículo primario y bueno vamos a ver que opciones terapéuticas tenemos pues nada continuamos con la presentación tenemos este diagnóstico en este segundo caso un divertículo esofágico epifrénico secundario a un trastorno motor esofágico vamos a ver el poem en otras situaciones fuera de la calacia en otros trastornos motores no acalácicos la respuesta pero en series cortas publicadas es buena pero como repito son series cortas el poem en la obstrucción al flujo en el espasmo esofágico distal tiene respuestas o del 90 o de alrededor del 85% pero si vemos luego la otra parte la del divertículo epifrénico aquí hay menos experiencia hay solo series de casos también de poca cantidad y faltan estudios o los resultados a mediano largo plazo hay tres opciones que podríamos brindar a este paciente desde el punto de vista endoscópico lo que llaman salvage poem que es básicamente el poem normal solo que en lugar de realizarlo en el lado del divertículo se hace en la pared opuesta que puede ser a veces hacia las paredes laterales del esófago se puede realizar también el de poem que es el poem más septomiotomía del divertículo o algo que de momento diré que es una técnica más experimental porque hay muy poca experiencia clínica que es el poem con resección diverticular el poem de salvataje o el C poem tiene buena respuesta en las series que se han publicado de hecho es justo el equipo que describió los vasos penetrantes en COBE que también presentó un estudio con 14 pacientes que hicieron un poem en la pared opuesta al divertículo y tuvieron respuesta en todos los pacientes en los 14 luego tenemos el D poem que parece tener un poco más de sentido es lo mismo son series de casos también describen buena respuesta y aquí les voy a enseñar la técnica ahí ven el tabique del divertículo se realiza igual la inyección submucosa se comienza a hacer la incisión se entra al espacio submucoso aquí están utilizando el triángulo tip knife que es otro tipo de bisturí y se reconoce se comienza a disecar el tejido conectivo alrededor del tabique diverticular como ven aquí entonces pueden ver bien aquí en el medio queda el tabique del divertículo se inicia la mitomía un par de 13 centímetros antes esta es la mitotomía normal y luego se comienza a cortar el divertículo aquí se está cortando el tabique del divertículo como ven allí con el bisturí se corta el tabique con lo cual el saco diverticular permanecerá igual lo único que se facilita es el drenaje del divertículo hacia la luz esofágica de forma similar a lo que hacemos con el divertículo de Senker y esto con esto ya acabo el poema resección diverticular la describió Inouye el año pasado es muy interesante vean la respuesta radiológica aquí sí que desaparece el divertículo pero para esto nos falta algún avance tecnológico porque ellos lo han hecho con un prototipo de sutura se inicia como cualquier poem una vez que encontramos el tabique en lugar de cortar el tabique se despega el saco diverticular del mediastino por disección por fuera y con un asa de polipectomía se comienza a introducir el saco diverticular al intraluminal dejando el asa en paralelo se continúa disecando el divertículo con el endoscopio y luego se utiliza una sutura que nosotros de momento no tenemos para sellar el cuerpo del divertículo que se ha introducido como una especie de pseudopólipo que es el divertículo que se ha invaginado a la pared del esófago se sutura endoscópicamente se corta con asa de polipectomía aquí ven el divertículo y la verdad es que bueno los resultados son muy buenos pero bueno esto ya les digo de momento seguramente nos llegarán suturas muy buenas que es lo que está prometiendo el mercado para el próximo año ya la FDA ha aprobado alguna nueva y esto podría ir muy bien de momento se podría ofrecer el tratamiento estándar es la cirugía pero endoscópicamente se podría ofrecer como alternativa un dipoem en este caso gracias esto parece un mercado a ver qué nos ofrecen los cirujanos ahora bueno poco tengo que ofrecer aquí pero intentaré defender lo mejor que pueda deciros que los divertículos epifrénicos pues son un poco frecuentes habitualmente se localizan más en el lado derecho por la presencia de las diferentes estructuras mediastínicas que hay hacia el lado izquierdo y los puntos controvertidos de la cirugía es la misma indicación el tipo de abordaje y la técnica quirúrgica elegida como os voy a decir la respuesta a esta mayor parte de las cuestiones que nos hacemos pues depende de un gran conocimiento de la fisiopatología subyacente y hay muy pocos casos diagnosticados publicados hay casi nada de estudios randomizados con lo cual es muy difícil ser dogmático en este tópico la mayor parte de los estudios revisados tienen un nivel de evidencia muy bajo con lo cual yo os voy a ofrecer muchas técnicas quirúrgicas cuando un cirujano ofrece muchas opciones quiere decir que no hay ninguna que sea buena siguiendo las hipótesis como hemos hablado en principio estos divertículos tienen un mecanismo de pulsión hay unas ya los conocemos unos trastornes motores asociados la más frecuente de ellas es la acalasia pero los pacientes que tienen acalasia hay muy pocos pacientes que tengan divertículos epigénicos con lo cual nos hace pensar que probablemente haya una coexistencia de otros factores etiológicos para su desarrollo el tratamiento quirúrgico a quien podremos ofrecerlo pues en principio parece que hay consenso para operar esos pacientes que tienen síntomas severos esofágicos con obstrucciones severas o aquellos que les haya empeorado muchísimo la clínica por un aumento del tamaño del divertículo también se ofrece la indicación quirúrgica aquellos individuos que hayan tenido unas manifestaciones respiratorias sobre todo aquellos que tienen divertículos de gran tamaño que sabemos que en un 20-30% de los pacientes pues pueden tener neumonías de aspiración abscesos pulmonares neumonitis y algunos de ellos han pasado por UCI previo al diagnóstico y sabemos que bueno que estas circunstancias pueden llevar a la muerte el enfermo o bien preoperatoria o incluso durante la inducción anestésica y evidentemente los que tienen degeneración neoplásica que esto ya no tiene no tiene discusión pero la cirugía no está exenta de riesgos algunos autores sostienen que el tratamiento quirúrgico se debe reservar en estos individuos con síntomas muy severos porque la morbi-mortalidad asociada a esta técnica pues no es insignificante una fístula a nivel de esófago torácico en un paciente un poco debilitado pues puede ser una condición bastante grave que le puede llevar a la muerte y aquí podéis ver pues la morbi-mortalidad en las series quirúrgicas más importantes ¿Cuáles son las controversias de la técnica quirúrgica? Primero ¿qué técnica a usar? Ya veréis que hay muchas si hacer una miotomía sistemática o selectiva si hacer una diverticulectomía o una diverticulopexia si es necesario asociar una técnica antirreflujo a este procedimiento si hacemos una técnica antirreflujo ¿cuál usamos? una completa o una parcial y si el acceso tiene que ser abdominal o torácico en cuanto a qué técnica usar lo que está claro que en la mayor parte de los estudios la más estándar es la diverticulectomía con una cardiomiotomía esofágica y una técnica antirreflujo pero tenemos otras opciones bien hacer una diverticulectomía aislada o una diverticulopexia o bien hacer la diverticulectomía y asociarle o no la miotomía o asociarle o no la técnica antirreflujo y en algunos casos pacientes con esófagos deteriorados incluso una esofaectomía que normalmente se reserva para pacientes que les ha fallado el tratamiento quirúrgico en cuanto qué nos ofrece la miotomía pues la miotomía tiene una doble función primero el reducir la tensión de la sutura esofágica nosotros lo que hacemos es con una endograpadora seccionar el divertículo eso pues es una sutura que si dejamos una zona de alta presión por debajo pues nos puede fallar con cierta facilidad y a la vez pues nos puede solucionar o parcialmente pues el trastorno motor asociado algunos autores abogan sistemáticamente por hacer una miotomía exista o no un componente de trastorno motor mientras que otros solo la limitan a una a los pacientes que tienen un trastorno motor demostrado y algunos defienden que hacer una cortar un esfínter sano y después hacerle una técnica antirreflujo parece que sea una contradicción por sí sola lo que sí sabemos es que con la miotomía si nosotros hacemos una diverticulectomía asociarle una miotomía nos baja la tasa de 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 licencia de de esta de esta sutura que que dejamos en el esófago del 14 al 7% con lo cual cuando te ha fallado un divertículo a nivel de esófago de tercio medio no no te olvidas nunca más de realizar una miotomía también que solucionamos el trastorno motor y que también pues disminuye el riesgo recidiva desde un punto de vista técnico en principio la miotomía debería respetar los nervios vagos no lesionarlos para evitar una morbilidad postoperatoria se realiza hay gente que dice de hacerla en el lado opuesto del divertículo algunos de ampliar el cuello del divertículo y lo que sí que parece claro es que debería extenderse pues uno uno y medio dos centímetros hacia la pared gástrica si existe el trastorno motor asociado del esfíntero esofágico inferior y en cuanto al límite proximal bueno en principio sobrepasar el cuello del divertículo y algunos autores lo que hacen es prolongarlo hasta el nivel que la manometría nos dice que existe el trastorno motor en cuanto diverticulectomía o diverticulopexia no hay suficientemente evidencia para recomendar específicamente cualquiera de los dos procedimientos históricamente lo que se hace es que habitualmente la diverticulopexia se deja para pacientes pues desnutridos ancianos que no tolerarían un fallo en una sutura que al realizar una diverticulectomía si bien la diverticulectomía pues nos quita el riesgo de generación neoplástica pero nos añade el riesgo de licencia o bien de estenosis del esófago sobre si asociaron a una técnica antirreflujo como veréis pues bueno también es una cosa cuestionada no se pone en duda en casos en que se ha hecho una miotomía amplia porque el riesgo de reflujo postoperatorio es importante en estos pacientes también que ya tengan un reflujo preoperatorio o en los que tengan aparte una hernia de hiato que ya es más raro asociada y en este caso ¿cuál sería el mecanismo antirreflujo ideal a realizar? pues se abogan por las funduplicaturas parciales porque el hecho de hacer una funduplicatura total en un paciente que tiene pues un trastorno motor y que encima le has hecho una sutura esofágica lo que haría es aumentarnos el riesgo de adicencia la necesidad de una técnica antirreflujo lo que sí nos hace es un poco condicionar la vía de acceso porque necesitamos un acceso abdominal por vía transtorácica es bueno prácticamente no se realiza ni a las técnicas antirreflujo descritas de Belsey y Mark de los años anteriores en cuanto al acceso si torácico o abdominal pues bueno las ventajas del acceso torácico en principio sería vía toracotomía o bien toracoscopia normalmente habitualmente es por el acceso por el lado derecho porque por el lado izquierdo tenemos el corazón y las estructuras mediastínicas que nos dificultan el acceso al esófago el abordaje torácico sí que nos nos permite mejor hacer una exposición del cuello del divertículo que por vía transabdominal a veces es bastante bastante dificultoso y el hacer una miotomía a nivel del esófago torácico pero evidentemente no podemos asociar una técnica antirreflujo y en este caso pues igual deberíamos asociar una laparoscopia con lo cual parece que el acceso transtorácico está indicado en aquellos tratamientos de vertículos que sean de esófago bajo tirando a medio que no tengan alteraciones motoras o que sean muy muy localizadas en esófago mediastínico y que no tengan reflujo y que no tengas que añadir una técnica antirreflujo y en cuanto al abordaje abdominal anteriormente era la laparotomía hoy en día se hace por la paroscopia y hoy en día también tenemos el robot para realizar este tipo de intervenciones la dificultad técnica es la diverticulectomía porque muchas veces el divertículo nos queda dentro del mediastino y que tenemos que traccionar y la parte proximal tienes dudas de si la endograpadora pues la ha cortado bien y la diverticulopexia en los divertículos grandes pero tenemos la ventaja asociada de que le podemos hacer una técnica antirreflujo y ahora veréis unas fotos aquí vemos como incidimos a nivel de la unión de alta en el abdomen mirando hacia arriba hacia la unión esófago-gástrica incidimos aquí esta zona liberamos el esófago y aquí ya lo que vemos es el divertículo como asoma con unas pinzas podemos traccionar del divertículo y colocar una endograpadora paralela al borde del esófago esto normalmente se hace con el esófago tutorizado bien con un endoscopio bien con una sonda para evitar el riesgo de estenosis y aquí lo que veis es como empieza la miotomía una vez acabada la miotomía una sonda con luz que no se ve muy bien aquí dentro para comprobar que realmente esté completa y aquí añadimos una funduplicatura parcial que en este caso es un dor y que nos sirve para cubrir parte de la miotomía para evitar también perforaciones a este nivel y el abordaje toracoscopio esto es con el paciente boca abajo realmente el abordaje con en posición prono nos ha favorecido mucho a los cirujanos esofágicos porque es una técnica tenemos el enfermo boca abajo si sangra la sangre va para abajo el humo se va para arriba y el esófago siempre lo ves bien puedes liberar muy bien aquí veis como protuye esto es la columna como protuye el divertículo podemos liberar muy bien lo que son los bordes del divertículo aquí veis como traccionando el divertículo nos vienen las fibras las fibras musculares del esófago y podemos colocar una endograpadora y hacer una resección del divertículo y podemos incluso hacer una miotomía a este nivel lo cual pues deciros que bueno que el tratamiento lo que queda claro de esta charla pues que el tratamiento es en pacientes realmente muy sintomáticos con complicaciones respiratorias que normalmente la técnica a usar pues es por vía laparoscópica hacer una cardiomiotomía con una resección del divertículo y una técnica antirreflujo que en principio esta miotomía sobrepasar sobre todo el cuello del divertículo y progresar hacia la pared gástrica y que el abordaje laparoscópico pues ha ganado muchos adeptos y que nos es seguro y que nos ofrece las ventajas de una cirugía mínimamente invasiva es todo y ahora la decisión final vamos a ver como muy bien nos han comentado aquí nuestros colegas tenemos dos opciones en este caso la diverticolectomía quirúrgica con o sin miotomía o técnica antirreflujo y la miotomía perolendoscópica de POEM o el SPOEM o los dos como hemos visto aquí es una situación diferente a la de antes donde teníamos mucha evidencia y muchos pacientes aquí hay mucha evidencia y muchos pacientes de divertículos de Zenker pero mucho menos de divertículos epifrénicos sin embargo pues hemos encontrado en el 2017 este metanálisis de 511 pacientes 25 estudios es lo que hay y lo que hay es un poquitín lo que nos ha dicho la doctora es decir que no hay diferencias prácticamente en la cirugía abierta a la mínimamente invasiva pero sí que hay una gran diferencia en si se hace o no se hace una miotomía además de lo que es la diverticulectomía es decir que en este caso y más en nuestro paciente que recordad que tenía esta ausencia de relajación del esfínter y esas ondas hipercontractiles en el cuerpo pues en este caso evidentemente que esta sería la opción y pues lo que son las tasas de éxito pues bueno evidentemente aquí no sé por qué la no diverticulectomía pues tenía menos éxito es normal si dejas el divertículo pero el resto pues serán unas tasas de éxito similares a la que nos ha comentado por encima del 80% esto que os muestro aquí es del año pasado y esto es una revisión que hicieron en Nueva York de los casos de miotomía que habían realizado eran 1800 miotomías de las cuales solamente una parte habían sido hechas por divertículo esofágico la mayoría de estas miotomías lógicamente eran hechas por acalasia pero bueno cuando fueron divertículos esofágicos pues lo que sí que ellos ven es que el 12% requirieron una reintervención es decir que estamos más o menos en las tasas que habíamos comentado hasta ahora por lo que hace referencia al de POEM en los divertículos esofágicos pues vemos aquí este meta análisis de 7 estudios donde lo que vemos son sobre todo unas tasas de éxito también muy altas fijaos cercanas o sea por encima del 90% prácticamente en todos no en todos en todos los estudios y en cuanto a los efectos secundarios pues vemos que también el nivel de seguridad de esa técnica es muy alto con un 6% global de efectos secundarios es decir que el de POEM aunque las evidencias como digo son bajas pues parece otra alternativa como clínicos pues si nosotros tenemos que elegir lo primero que vamos a ver es quien tenemos al lado tenemos cirujanos con experiencia de ese tratamiento tenemos endoscopistas con experiencia de ese tipo de tratamiento porque esto yo pienso que es el primer paso el fundamental el segundo pues valorar un poquitín cuáles son las diferentes opciones o sea y qué pros y qué contras tienen por ejemplo el primer tratamiento es no hacer nada esto no lo hemos de olvidar se ha comentado un poquitín rápido aquí pero yo creo que la doctora Castro lo ha dicho varias veces sin paciente no está sintomático para qué lo vamos a tratar esta señora tiene más de 60 años no tiene síntomas para qué pero no es el caso esta señora está sintomática ha tenido impactaciones está teniendo tos que es un primer aviso de que puede empezar a hacer pues problemas respiratorios es decir que el riesgo este de broncoaspiración hay que valorarlo y yo creo que esta paciente se tendría que tratar en cuanto al tratamiento quirúrgico pues hemos visto que esta es una paciente de riesgo tenía varias comorbilidades con lo cual pues cuanto menos agresivos seamos mejor la miotomía generalmente no es tan extensa acordaos que tenía este trastorno motor en el cuerpo que lo que sería en un poem y después pues que tiene una tasa de complicaciones que no es desdeñable sobre todo en pacientes de riesgo en cuanto al poem pues los contras del poem es que hay poca experiencia en hacerlo tiene la ventaja de que la miotomía puede ser más extensa y que en principio por lo que se ha publicado gente experta tiene baja tasa de complicaciones por ello yo en este caso si tuviese que elegir elegiría que se hiciese una miotomía perolendoscópica un poem a esta paciente para resolver su problema muchas gracias aplausos 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 aplausos